Durante la incursión que realizan efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional de Aguascalientes, en coordinación con la anciana zona militar de Zacatecas, sobre el territorio de la Sierra Fría que comprende los municipios de Rincón de Romos, Calvillo y San José de Gracia, este lunes fue detectado y asegurado un campamento que era utilizado por la delincuencia organizada, en dicho campamento fue asegurado un teléfono celular de la marca ZT, un ponchallantas artesanal, diversos utensilios domésticos para la elaboración de comida, un tinaco utilizado como depósito de agua y tres parapetos barricadas, elaborados con piedra lo que los militares procedieron con su destrucción a través de la incineración, destaca que la detención de la base delincuencial en plena sierra fue realizada durante un minucioso recorrido que los militares realizaron pie a tierra, aunque en esta ocasión y gracias seguramente a sus cómplices que operan desapercibidamente como halcones, quienes la usaban pudieron poner tierra de medio para evitar ser detenidos.